No sabes la pena que tu ausencia me ha causado, cuánto te cuido y qué felices son entre tus brazos ¿Qué tesoro tan grande es tener en el brazo? Gracias Dios por hacer de esta relación la maravilla de amor que tanto había esperado ¿Qué puedo hacer para olvidarte? Vida mía, si tú en mi mente y en mi alma Aún estás, la primavera, el sol y las estrellas, todo lo bello del recuerdo viviré Lo nuestro fue más blanco que la nieve El beso aquel más dulce que la nieve Palabras tristes, recuerdos que en mi vida Solo en la mente, en tus recuerdos, viviré Palabras tristes, que en mi mente vivirán Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes, que en mi mente vivirán Al pensar que me quisiste Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás ¿Aún recuerdas estas frases? Las noces, la dulzura y el amor que nos procesamos Hoy solo son eso, frases de actividad Solo palabras, palabras tan hermosas Que después del castigo de tu partida se han convertido solo en eso En palabras tristes Palabras tristes, que en mi mente vivirán Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes, que en mi mente vivirán Palabras tristes, que en mi mente vivirán Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes Palabras tristes Gracias por ver el video.